La próxima semana, la subcomisión que fue designada ayer, va a presentarle a la comisión la ruta a seguir, tanto de las vistas públicas como del descenso que se presenta. Son bienes patrimonio del pueblo nacional y nosotros no vamos a permitir jamás que se han vendido una empresa para que se lucre de una manera vil. No al rechazo de la venta de esos terrenos de Jaina, en favor que no se haga esta venta de esos terrenos de Jaina, porque verdaderamente serían más de 10.000 familias desalojadas. De que Jaina no se vende, de que esa tierra, de que ese patrimonio que Jaina tiene, seguirá en mano del patrimonio de los jaineros y del país. Gracias. Gracias.